La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches. La ñapa continua, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo es acercarte a nuestro punto superhíbrido más cercano o a tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de un sorteo. Bienvenidos al sorteo número 3821 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 2167. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Niros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas por Edu Suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9. 58-69 es el número ganador del sorteo de hoy, 25 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Villanueva en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que va a ganar. Feliz noche.